Mi abuelo ya sabía eso hace mucho tiempo y por eso un día hizo su maleta y se marchó creo que fue para no estorbar Algo más que cerrar un año en Radio Cámara de la Red Radar estamos cerrando un gran ciclo que en realidad lo quise compartir con estas imágenes y también alguna música de nuestro tiempo de años Una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime, abuelo, ¿qué te pasa? El mundo es un pobre poema que solo recita el alma Dame el pan que sobra en tu mesa Dame el vino que sobra en tu jarra que si viene de tus manos tan blancas no me parecen migajas Si un día cansada de besos tus pasos te traen a mi casa Yo sabré comprender tu silencio y esperar tus migajas mañana Es que el mundo no entiende de amores El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema que solo recita el alma El mundo es un pobre poema que solo recita el alma Amor es igual que canciones Dolores igual que sonatas Todos flotan en el aire Y son poemas del alma Y mi alma no entiende de versos Se vende si quieres comprarla Mi alma creyó que los verdes dos Eran preludios de calma Es que el mundo no entiende de versos El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema que solo recita el alma Unos que nacen, otros no miran Unos que ríen, otros que lloran Aguas sin calce, ríos sin mar Penas sin glorias, guerras sin paz Siempre hay por qué vivir ¿Por qué luchar? ¿Por qué luchar? Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Al final Las obras que dan Las obras que dan Las gentes se van Otros que vienen Las por qué no harán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te alaban Si triunfando estás Y si fracasas Bien comprenderás Los buenos que dan Los demás se van Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Ellos están celebrando Diez años de amistad Diez años en los que celebraron Muchas cosas Serena como un cielo de verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas Y de nuevo con mis lágrimas Dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Y no hay nada Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Si me dices que me vaya yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie Y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas Te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Si tú me dices que me vaya yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie Y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Música Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina La huella de tu canto La huella de tu canto Episodio La huella de tu canto Trión La huella de tu canto Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un récordos Y más, mil mucho más, viví a mi modo Esa fui yo, que arremetí, hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás, jamás me arrepentí Si amando ti, todos mis sueños Lloré, y si reí, fue a mi manera ¿Qué será? ¿Qué pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir Si hay que morir y hay que pasar Nada dejé sin entregar Por el que viví, siempre viví A mi manera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Din, don, din, don Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subí, ella bajaba La miré y me miró Din, don, din, don ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? Para charlar, ¿no? No ¿No? Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Este... Calor, ¿eh? Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de bici Yo digo de tremelón Si ella dice que los bici Yo digo de rolling ston Din, don, din, don Te enojaste ¿No? Si, no Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo parito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don ¿Sabes como te quiero? Uy, si algún día me faltaras ¿Te gusta el cine? Si ¿Y la música? Uh-huh Valdi, Bach Sí, claro A mí la verdad ¿Sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Din, don, din, don 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 Hoy corté una flor Y llovía Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Y llovía Presuros a la gente pasaba Corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regales la rosa O quizás simplemente me regales la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos No, 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 no Ya, ya no puedo fijarla Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? En cada primavera Si llega con la brisa se la deva la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Mmm, juguito de naranja Pisas, risas, tiempo para vos Súper transparente Es tu sonrisa Hoy puede ser un gran día Saltar, relatar Siempre hay algo para renovar Conectate con lo que te hace bien Kelvinator La vida es hoy Hoy la vi Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé 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 que nunca más Cómo olvidar Tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Eh, eh , eh, eh Ehh, eh, eh, eh Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa y aquel viejo café Y aquel pájaro herido que envidiaste en tus manos Ni tu voz ni tus pasos se alejan ante mí Que otra vez sea, que otra vez sea Tierno amanece, sé que nunca más Tierno amanece, sé que nunca más Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa a la gente que opina y se ve que no me han de entender Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar Y más bien escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que adoro por vos Poco me importa a la gente que opina y se ve que no comprenderán Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás Música Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz Y acariciando tu pelo encontrará el sueño que no puedo hallar Si tu boca me diera callada la forma del amor, de amar Encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuarto muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuarto muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa la gente que opine y se ve que no me han de entender Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar Y más bien escuchas mi canto, sabrás que es el tanto que adoro por vos Poco me importa la gente que opina y se ve que no comprenderán Te amo, "'us niña' ni lui n'animo' Y también lo será jamás Cómo mirar, si no fuiste mía niño' Y que me déraniぇ de la línea Y que te amo cuando vesses Cómo etcé Y queeles tan bien Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz Y acariciando tu pelo encontrar al sueño que no puedo hacer Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor Y amar, encontraría un motivo de seguir pidiendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuarto muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo Que no ha de venir Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Yo de quien mejor vivo más mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se elevará Que nadie me hable del amor Para mí la luz Para mí la luna es un lugar En el cielo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se elevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más 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 No creo que el viento se había tenido Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y no me laudan Mi tristeza es mía y nada más Mía, por qué miedo y nada más Gracias. Gracias.